Y esto me queda como yo quiero que me quede Un tiempo para acá yo llevo buscando la página de vestidos perfecta Apenas yo vi esta página, los precios y los divinos que son los vestidos Yo dije no puedo no probarlos Así que me pedí tres, vamos a hacer unboxing y review Está perfecto ahora porque voy saliendo a comer Entonces si me queda me lo dejo puesto La página se llama STH cute No sé si se dice shoot o cute I don't know, pero esa es Este es el primero rojito a simple vista Vamos a ver cómo se ve puesto Hablemos de esto Honestamente me fascina Siento que lo puedo arreglar un poquito para que me quede como más justico Y no tan bolsita Voy a pedir talla M La próxima creo que pediré talla S Pero la verdad me encanta Y la tela es de súper buena calidad El próximo que voy a pedir es uno negro Ustedes saben que el negro y yo somos uno Curiosamente de los tres este es el único negro Y el que viene es rosado Algo súper fuera de mi zona de confort pero me pareció divino A ustedes no les puedo explicar La divinura de este vestido Este sí me quedó perfecto de talla Y todo también talla M Me imagino que tienen diferentes formas Ustedes son más o menos como yo recomendaría M Y cualquier cosa lo manda a coger Saben que es mejor que quede más grande que pequeño La verdad que me fascina este vestido Estoy esperando la ocasión perfecta para utilizarlo Que cosa tan guau Me encanta El último vestido es más o menos como baby pink Y yo quería un vestido así Quería como salir de mi zona de confort Además este es como un poquito más playero Menos elegante Porque este es como elegante divino Miren así es a simple vista Atrás amarradito Vamos a medírmelo a ver qué tal Miren qué divino Este tiene un lacito y también tiene un zipper Miren qué divino Me encanta que es súper veranoso Súper cómodo La verdad es un color que se sale completamente En zona de confort Pero siento que como para un domingo Como para ir a la iglesia Como para salir a brunch Es divino La verdad quedé fascinada Con la calidad de estos tres vestidos Sin duda alguna voy a seguir comprando en esta página Porque me encantó Me encantó la horma La tela La calidad Todo Si me regalaron un código Se lo voy a dejar en los comentarios También les voy a dejar ahí el link de la página Si quieren comprar Cuéntenme ustedes qué opinan ¿Les gusta cómo me quedan los vestidos? ¿Cuál fue su favorito? Espero que tengan un excelente resto de día Bye bye